Que viva mi papá, que viva mi mamá, que viva Ramón Castilla que nos dio la libertad Ay mi madre, ay patrón de la chicha morada, no dejes este enero, no lo dejes en la nada Voy a decir que bien alto, mi madre, tío cucha, ya voy para el almuerzo, tío, ya voy para ayudarle a hacer el rico chicharrón Rico con campote, ay señor de los milagros, cuida a este negrito Señores de Lima Norte y presentes, levanten cajón y guitarra, que en junio se arma la jarana Eso, ahí, ahí, dale, toma, eso, vamos nera, vamos nera Corazoncito de melón, no se me vaya por un montón, vengase aquí, que este negrito tiene su corazoncito Recuerden Lima Norte, que vamos a estar aquí presentes, todos los títeres del mundo Sí, en el cuarto chat y títeres internacional, colomba familia A partir del 15 hasta el 18 de junio habrá feria, talleres de títeres, funciones de títeres Mi madre, ay señor mío, bendito que tú estás, haz que los niños y toda la familia vengan pa' acá Colomba, además, acuérdense que es ingreso libre, sí, ingreso libre Que es viva mi papá, que es viva mi mamá, que es viva papá Y ya, 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 ya